Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, está bien. Buenos días. Estamos en la presentación de Gabriel Nacimiento Resende Brazau. Bueno, un portero joven, con mucha proyección. Hay unas palabras mías en la web oficial, dichas por mí, que es uno de los porteros con mayor proyección de su edad. Tienen unas condiciones enormes. Con él, y hablo primero a nivel global, cerramos la portería con él y con Joan Femenías, dos porteros jóvenes que los dos terminaron jugando muchos partidos después del confinamiento, a mi entender, mostrando un gran nivel y una gran personalidad a los dos. Hablando de él en particular, pues como os he dicho antes, aparte de ser un portero con mucha proyección, tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad para poder triunfar en este mundo tan difícil y en una posición también tan complicada. Tiene unas condiciones brutales físicas y de él depende ir poniéndolas en juego, de ir jugando, de ir adquiriendo experiencia para ser el gran portero que apunta a ser. Esperemos aquí poder ayudarle en su carrera deportiva y que cuando termine la temporada hablemos de que tenemos un portero que ha mejorado muchísimo y que es de alto nivel en el mundo profesional. Os dejo con él para que os entrevistéis. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, también. Sí, te escuchan. Adelante, Carlos. Buenos días, porteros. Bienvenido a Asturias y a Oviedo. Quería preguntarte por lo que esperas de esta etapa como portero del Real Oviedo. Eres muy joven, ya has jugado en segunda división la pasada temporada. ¿Qué esperas de esta temporada en el Real Oviedo? Yo espero ayudar al Real Oviedo y todo el equipo a hacer una buena temporada, a conseguir sus objetivos. Estoy aquí para ayudar lo máximo que puedo al equipo. Espero que podamos hacer un buen año. Buenos días, Gabriel. Bienvenido a lo primero. Bueno, yo quería preguntarte un poco hasta qué punto has tenido tú la opción de elegir al Real Oviedo y por qué lo has hecho, por qué te has decantado por el club. Buenos días. Buenos días. Yo, junto con mi agente, ya estábamos hablando hace un tiempo con Arnau y el proyecto de Real Oviedo me ha gustado mucho. Es un proyecto que piensa cosas grandes. Entonces, me ha gustado mucho la afición. Es una afición que me encanta, donde apoya mucho equipo, hay mucha presión. Eso me gusta, es una parte buena del fútbol. Entonces, cuando tuve la oportunidad de Real Oviedo, yo no pensé dos veces para venir aquí, que es un buen sitio. Y estoy muy contento de estar aquí. Hola, Gabriel. Quería preguntarte también por la experiencia del año pasado. ¿Qué te pareció la segunda división en esos partidos que jugaste? Ya la conoces un poco. No sé qué sensación te dejó la categoría. Me dejó una sensación muy buena. Creo que es uno de los campeonatos más difíciles que tiene en toda Europa, en todo el mundo. Es un campeonato muy cerrado, que hay muchos equipos de nivel y todos los partidos son claves, son muy importantes. Entonces, desde el principio de la liga, tenemos que estar preparados, porque es un campeonato que del primero al nono puesto, se están a pocos puntos de diferencia. Gabriel, se ha hablado mucho, desde tu llegada, de la comparación con la apuesta que hizo el Oviedo con Luling la pasada temporada. No sé si eso también ha estado en tu cabeza, viendo que a Luling le fue tan bien y que ahora está en el Real Madrid. ¿Si eso también ha estado en tu mente a la hora de aceptar la oferta del Oviedo? No, creo que ese fue un proyecto. Creo que son proyectos distintos. Luling es un gran portero, pero yo también soy un gran portero. No creo que ese fue una de las cosas claves para venir aquí. Creo que hay proyectos distintos y este proyecto que me ha propuesto el Oviedo me ha ilusionado y me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte también, bueno, hay gente que no te conoce, no sabe cómo juegas, o sea, cuáles son tus características. Quería preguntarte cómo te defines, para aquellos que no lo sepan. Yo me defino como un portero completo, tengo poca edad, pero tengo mucha personalidad. Me gusta de partidos grandes, me gusta de la presión, defino como un portero completo. Sé jugar con los pies, parada uno contra uno, de tiros de longa distancia. Me defino como un portero completo. Gabriel, hemos visto que siendo muy joven has conseguido cosas muy importantes ya en el fútbol. El mejor portero del Mundial, su 17, te ha fichado el Inter de Milán. Parece que a ti eso no te presiona, ¿no? Que para ti la presión no existe, que es algo bueno para ti. Sí, me gusta mucho, pero en Brasil hablamos mucho que Presión es un padre de familia. Salir a las 5 de la mañana para trabajar, siendo que por la tarde no hay comida para tus hijos. Yo apenas juego fútbol, pero con mucha responsabilidad y creo que es esto que me ayuda mucho. Que no siento presión, no siento toda una carga sobre mí y apenas disfruto con mucha responsabilidad. Hola Gabriel, buenas, bienvenido. Yo quería preguntarte también qué referencias tienes un poco del Real Oviedo y en el caso, sobre todo, de que la temporada pasada continiste con exovinistas como John Erice o Néstor Susaeta. Si te han hablado precisamente o te han aconsejado un poco de lo que es el Real Oviedo. Mucho, yo ya conocía el Real Oviedo, pero cuando me ha presentado el proyecto ha preguntado sobre la ciudad, sobre cómo es en Oviedo y Néstor Susaeta como John Erice me ha hablado muy, muy bien. Yo tuve todos los respaldos que me gustaría tener, me han pasado todos. Y yo estuve aquí el año pasado también, donde jugamos contra Oviedo. Y la afición, el estadio, son estadios, son afición de primera, son muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Precisamente de la afición del estadio, en concreto Carlos Campiere, yo quería preguntarte cómo crees que va a afectar al equipo que estos primeros partidos, o hasta que la pandemia mejore, se puede sin la afición local, sin el apoyo de los nuestros. Esperamos que se pueda volver a la afición al estadio lo más pronto posible, porque aquí en Oviedo yo ya estuve por delante sobre la afición y ayuda mucho al equipo. Entonces esperamos tener ese contacto con la afición, este apoyo más para nos ayudar al recorrer de la liga. No sé, Gabriel, qué objetivo te pones a nivel personal, también a nivel colectivo. La temporada pasada, hablamos en el aspecto individual, jugar este partido, o sea, al final, seguramente tener esa regularidad que necesitas, ¿no?, para seguir creciendo. Sí, pero más importante ayudar a Real Oviedo a conseguir tus objetivos. Y creo que si estoy bien, si Femeniz está bien, si todo equipo está bien, vamos a seguir juntos y vamos a conquistar cosas buenas aquí en Oviedo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el entrenador ya? Sí, sí, ya hablé con el entrenador. Ya estoy entrenando hace dos días, creo, y tuve esa oportunidad de hablar con ellos. Nosotros tenemos un grupo, tenemos una comisión, todo un staff, que son muy buenos, entonces vamos a hacer un buen año, un buen trabajo. Gracias. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Nada? Pues muchas gracias. Espíritu. Muchas gracias. 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 Gracias.